¡Suscríbete al canal! Porque me dio campo y gracias a Dios lo que he parado me pudo ayudar Dios en el resparado. Necesitamos mucha jugada, mucho disparo. ¿Qué crees? ¿Cómo están los entrenamientos durante la semana? ¿El equipo está viniendo a entrenar todas completas? ¿Cómo está siendo la táctica que está utilizando él? En esta semana no pudimos entrenar por causa de las lluvias que hubieron en la semana. Pero tuvimos dos semanas de práctica. Por eso no podemos realizar bien el partido. Si le mandas un saludo a todas las personas que miran los partidos y que apoyen a Tipitapa. Le mando un saludo a todos que por favor apoyen a Tipitapa. Que nosotros podemos con ayuda de ustedes. Gracias.